A estas alturas todos hemos jugado Halo, todos hemos probado ese tan esperado juego que hace tres años atrás fue anunciado. La pregunta es, ¿por qué nos gusta tanto Halo? ¿Por qué a los jugadores les gusta tanto el Halo como tal? Tu sistema de multijugador, tu disparo, tu tan simple estilo, arrojando granadas, cambiando de un arma a otra rápidamente, ¿por qué nos gusta tanto? En esta partida que van a ver a continuación, me van a ver jugar una partida de ranking, una partida de captura a la bandera, que es uno de los más épicos modos que tiene de jugar Halo Infinite. Hola a todos chicos, ¿cómo han estado? Yo soy Kuban y hoy les traigo un gameplay de Halo Infinite multijugador, un juego que está epiquísimo, que es gratis y que realmente el que no lo ha probado a estas alturas es porque nunca ha tenido esa pasión por multijugador, porque de cuando multijugador se trata, Halo es el número uno. Acabo de jugar una partidaza que me hubiera gustado haberla traído y haberse las enseñado, de verdad que sí, qué partidaza acabo de jugar, pero bueno, nada, aquí estamos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Capturo la bandera rankeada chicos, por cierto. Creo que está Let's go ¿Tiene solo? No sé La escopeta está Re buena, lo que pasa que Tienes que escogerle el tiempo al Ok Estás de la madriguera Uno Dos, let's go Let's go Perfecto el timing He hizo lo primero No Para nada bro Lo primero que les voy a decir es que Una de las cosas que tienes que aprender cuando juegas captura la bandera es tratar de eliminar aunque sea dos enemigos o tres Para que en esos ocho segundos de ventaja que nos dan al reaparecer Que se demoran ellos en reaparecer Puedas llegar a la bandera Es tan simple este juego Pero tan dinámico, tan divertido No vamos a ninguna parte Let's go Chicos me emociono en este juego Me van a ver gritar más de una vez Fuck Piñazo ese loco Bueno los piñazos en este juego sí valen la pena Aunque les des 10 disparos Y un trompón Es suficiente Esta mano la uso mucho la verdad Es un arma como precisa ¿Qué tiempo le queda? ¿Qué tiempo le queda? 5 Ok Vamos, 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 vamos Ok Oh shit La cagaste Arriba, arriba, arriba Ese va por la bandera Venga es nuestro momento Ok A fin Ok, captura la bandera Let's go Let's go No puedo meter ahí ahorita Ok Esta es una de mis revolvers favoritos Ok, abajo hay gente Voy 3 2 Arriba Están yendo por la bandera Está tocado Ah, me voy a dar Cerca Está tocado Venga, venga, venga Hay que interceptar Están capturando la bandera Bro Fuck, fuck, fuck No me voy a dar a nada Fuck El tipo está tocado, está tocado Teammates Por favor, empúrense Oh my god No, él solo no puede, bro Él se estaba peleando con muchos men Ah Nos capturaron una No importa Fuck Pues estas son las razones Por las cuales Ey No, me caí Tu piñazo de mierda Con una Una de las razones Por las cuales A mí me gusta El modo este Me gusta más Este modo De capturar la bandera Eh, por ejemplo Slayer Es prácticamente Multijugador O inclusive El de captura La carabela Ese no me gusta mucho Capturar el objetivo Mantenerlo Y largo parecido A la bandera Lo que la bandera Tienes que llevarlo Un lugar a otro Yo te obliga a jugar A ser mejor jugador Tiene la bandera De nosotros Porta Voy Ok Granada Granada Esa gente de ahí No pueden salir Están tocadísimos Ok What the fuck Mateo a uno Pero hay lag Ok What the fuck No Hay lag Venga Esta es una jugada Bien grande Let's go Volvimos la bandera Ese es el movimiento No importa Movimiento ahí Es devolver la bandera No importa qué Venga chicos Tenemos que capturar Aunque sea Este tipo Lleva horas Ok Tú no Vale Recarga Recarga No Venga Hay que retornarla Venga Viene uno Viene uno Let's go Venga Esa es Vamos Este está jodido What the fuck Cuantos disparos No estoy muerto Fuck Bro Cuantos disparos Le tuve que dar A ese tipo Men Wow Vamos Venga A donde vas Pequeño Pin pollo Otra vez ese tipo Allá men Que pesado Bro Me encendió Me encendió Me encendió Guarda Let's go Bien Let's go Team Ese es el juego En este juego Team shot Si hacemos team shot Ganamos Venga 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 Este está muerto Venga Hay una arriba Está oeste Está roto Está tocadísimo Aliado ¿Dónde estás bro Ah está abajo Men Go Necesitamos Let's go Buena team Buena Buena Eso Esa es la pincha Uh fuck Para nada mismo ¿No? Creo que sí Let's go No Ah me precipité Pensé que me iba a tirarle el golpe De todas maneras no lo iba a matar Aunque lo hubiera dado el golpe Simplemente lo hubiera echado hacia atrás Buena Eso Eso El equipo está jugando Ya se despertó Menos mal Venga Venga ¿Cuánto? Venga Necesitamos el over shield Para hacer La técnica de limpieza Para eso es que se necesite el over shield Con el over shield Podemos entrar a limpiar Y este Parece que estaba tocadísimo Venga 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 No Demasiados Buena team Oh shit Los barrios Este está muerto Let's go Vamos Gente Ok Fuck Help Venga Pien Go Go guys Fuck No man La granada de mierda Me jodió la vía Venga Pien Let's go Lo mataron Fuck Vamos a regresar la bandera Si no puedo Fuck Ya esta estaba un poco difícil de capturar Tú Toma ¿A dónde vas? Venga Hay que regresarla Let's go GG That's the game Can we? ¿Y este? Let's go Easy Hay que Hay que Hay que Hay que Voy a Venga Pien Si No 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 man Vamos 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 Estamos tocadísimos Buena Let's go Con la doble Man Que bien Fuck yeah Bro Venga Vamos Van a venir por el centro Tiene War shield Tocadísimo Let's go Una base Uno ¿Cuántos hay aquí? Dos Bro hay tres No importa A mi se una doble Está tocadísimo Está one shot What the fuck Vamos Respond Venga He ido vuelta Oh Él trae la bandera Trae la bandera Apúrense 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 Muerto Muerto Oh Cogí lo que no era Fuck Esta me llama La misma Vámonos Vámonos Bro Me bajó casi el scunter Voy contigo Buena Vamos Está muerto Muerto Let's go Let's go Let's go Oh my god Oh my god Que partida más intensa Bro Oh my god Que intensidad GG Bro Let's fucking go Bro 22-11 Nada mal Dos retornos No pude capturar ninguna Pero hicimos bastante apoyo Let's go Chicos Si les gustó el gameplay Dejen su like Y nos vemos En el próximo video Chao Chao